... Último de la noche, vamos a dar inicio al panel de mastering. Bueno, contamos con la presencia de Diego Guerrero, más conocido como señor Warrior. Ah, no teníamos que aplaudir, no sé. Gustavo Furcade, Mario Breuer, Carlos Lawrence, Andrés Mayo, Cana San Martín, Brian Yele, Ezequiel Morphy. Estamos repitiendo la formación de la otra vez de La Matanza, en donde no nos matamos entre nosotros, sino que fue en la localidad de La Matanza. Y bueno, da la particularidad de que este rejunte de masterizadores no tiene moderador, así que va a ser un poco más caótico, pero esta vez nos ordenamos un poquitito y nos dividimos algunos temas. La cosa era que, más allá de ser algo didáctico, cada uno tuviese un tópico en particular. Nos peleamos un poquito entre nosotros para poder decir de qué iba a hablar cada uno. Y casualmente quien está allá en la punta es el señor que se encargaba de la cadena de mastering, quien nos iba a decir en qué orden ponernos. Entonces, vamos a arrancar con Dieguito, que nos vamos a mover a medida que lo vaya hablando. El problema es el bypass. Perfecto, estamos bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá, como decía Alcana, yo elegí hablar un poco del orden del procesamiento, porque en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. O sea, según cómo yo voy a encadenar mis distintos procesos, eso va a tener una influencia en la etapa que sigue de mi cadena. Entonces, bueno, acá cada uno va a hablar de algunas cuestiones como ecualización sustractiva, que va a ser Andrés, que eso, por ejemplo, es una de las primeras cosas que yo pongo en mi cadena, como para salir con una señal ya un poco limpia y sacándole lo que sobra, como para que después el resto de mis etapas trabajen con una materia prima óptima, digamos, ya como útil. Y lo que era de descarte ya lo limpiamos. Después, por ahí, si yo ya tengo eso como acomodadito como para empezar a trabajarlo dinámicamente, prefiero justamente meterme en etapas que ya son de procesamiento dinámico, como compresión o limitación. Uno puede encadenar distintas etapas de compresión y limitación también en el orden que quiera, según lo que está buscando. El orden de la cadena siempre es muy flexible, pero sí, según lo que queremos lograr, tenemos que tener en cuenta esto que yo digo, que según cómo seteamos un equipo, eso va a afectar a la etapa siguiente. Bueno, de compresión también podemos elegir lo que querramos. Esto vamos a hablar todo medio por arriba porque hay poquito tiempo para hablar y después se arman preguntas, supongo, algo por el estilo. ¿Podemos interrumpirte? Los muchachos pueden hacerte preguntas. Sí, también, por favor. Perdón, el público presente. Sí, 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 señor. Así rompemos un poco el hielo porque si no... Dale, dale, dale. Sí, porque aparte, digamos, yo como hablo un poco de todo lo que pasa, también me estoy metiendo en el terreno de lo que van a hablar ustedes, así que está bueno que por ahí vayan apareciendo, ¿no? Están los micrófonos dando vuelta, ¿no? ¿De preguntas? ¿Están por ahí? ¿Ahí? Sí. Bueno, no sean tímidos. Bueno, yo voy eligiendo qué equipos voy poniendo en esa etapa. Luego de las etapas dinámicas, puedo necesitar más ecualización y por ahí después ya entrando a la conversión otra vez digital, esto hablando de que estoy masterizando con equipos analógicos, ¿no? Vuelvo a entrar a la etapa digital y puedo agregar más procesos al final, o sea, una vez que ya lo vuelvo a convertir, como para tener el archivo digital finalizado para entregar. Los procesos van a aparecer según la música que yo estoy, con la que estoy trabajando, voy a decidir, o sea, mi cadena siempre cambia y eso varía pura y exclusivamente de acuerdo a la música con la que tengo que trabajar. Todos los equipos tienen, además de su función técnica, una característica sónica particular que los hace elegidos como herramientas que alteran también el carácter y la musicalidad de este material. Entonces, por eso mismo uno busca usar un equipo u otro según la canción, si quiere que sea más agresiva, más dulce o más transparente o lo que es, vayas decidiendo según tu criterio y tu gusto porque en esta profesión eso es lo que hace que uno vaya tomando las decisiones, el criterio propio, no hay otra guía, no hay un manual que diga, tenés que poner esto, esto, esto y esto, así y masterizaste. Bueno, me acordé de lo que decías vos recién, de la aplicación que masterizas sola. Acá hay mucho de la interpretación de cada uno, ¿no? Así que, ¿cómo vas a armar la cadena? Va a tener mucho que ver con, bueno, primero con las herramientas que disponés donde estás trabajando y segundo, eligiendo entre esas herramientas cuáles vas a usar para poder hacer tu trabajo. Lo lógico sería, yo les contaba, primero hacer EQ sustractiva, que eso incluye filtros o algunos pozos o huequitos donde hay zonas que están como medio complicadas o que sobran. Después ya puedo comprimir un poco mejor. Puedo usar alguna compresión de frecuencia selectiva previa a la compresión general, si es que quiero controlar algo antes de controlar o meterme en la dinámica de toda la canción entera o del espectro entero. Generalmente vamos a usar, si usamos compresión y limitación analógicos, lo más lógico es usar por ahí compresión primero y limitación después, pero también depende de cuáles equipos son. Pero vamos a hablar por ahí de lo más lógico, ¿no? Posterior a eso, puedo necesitar más ecualización, digitalizo, aplico probablemente una compresión multibanda antes de la limitación final, como para tener mis bloques de frecuencias ahí ya un poquitito más firmes. Y después, entre la entrada al convertidor y la limitación final, decido cuánto volumen le dejo a esa música que tengo que entregar. Siempre el parámetro mío es hasta donde dé, mientras suene bien, está todo bien. O sea, donde siento que empiezo a perder, ya no me sirve seguir subiendo. Así que, eso sería más o menos el orden en el que yo armaría una cadena lógica como para arrancar. Probablemente en el camino encuentres que querés cambiar alguna cosa o sacar un equipo, porque por ahí con una canción, si estás materializando un disco entero, en alguna canción le está agregando un color que ya lo trae la canción y queda como exagerado, entonces preferís va a ir pasear ese y trabajar con un equipo menos. Pero bueno, todo eso, como les decía, depende de lo que uno va escuchando. Así que, ahora le paso la apuesta a algún otro colega y que, vamos con Andrés, que es EQS Utreactiva. Repasemos un poco los órdenes, así están al tanto de qué íbamos a hablar cada uno, entonces. Ah, bueno. Gustavo, vos nos ibas a hablar de Midside, ¿no? Midside. Midside, bien. Marito, Mario, perdón. Stems. Compresión de banda selectiva. Ecualización sustractiva. Me tocó compresión, a mí me mataron. ¿Y limitación? Yo de que hablaba, distorsión. Distorsión. Te toco primero ese. Perdón, analfáctico el tema. Lo que sea, avísenme, 10 minutos míos generales son 25, entonces, por favor. Hacenme ese favor. Bueno, pasó esto. Tratamos de ponernos de acuerdo un poco sobre qué tema en particular. Había una lista premeditada y en esa lista no estaba la cuestión de la distorsión. Y yo pedí un poco abarcar ese tema. Es una cuestión que la tengo, la palabra distorsión la tengo tatuada, básicamente. Para mí es fundamental. Yo trabajo todo en digital. Lo mío va por ahí. Y es fundamental. Yo lo descubrí, o para mí empezó a ser como la sal de la vida en lo que audio respecta. Así que me parecía un tema fundamental que por ahí no veía muy documentado en la bibliografía o en eventos como este a veces. Y dije, bueno, de esto por ahí me puedo encargar 10 minutos, 15 horas. No porque yo sepa mucho, sino porque el tema da para mucho. Así todo, como el tiempo es breve, trataba de pensar, trataba de ordenar algunos pensamientos más concretos sobre el asunto como para plantear. Y tengo por lo menos tres cositas para decir que me parece que son válidas. El tema de la distorsión, pienso fundamentalmente en distorsión armónica y por intermodulación. Todo esto en digital. Como muchas veces se piensa, o yo mismo lo pensé como una herramienta de color o de textura. Entonces, paso por un compresor y pasa esto, paso por un EQ y hago esto, y después paso por un saturador, distorsión, saturación. Tomémoslo como sinónimo por un momento, entonces ahí, ¡pum! Color, es analógico. Tape Simulator, ya está. Eso es mentira. Entonces, lleva como mucho más tiempo lograr un poco la receta. Por supuesto, la técnica es lo que prima, pero de ahí la herramienta en la saturación que pueden tener algunos plugins que tienen los equipos analógicos, todos distintos, en cuanto a su saturación, solamente me estoy refiriendo, para lograr el sonido que uno quiere. Entonces, yo veía como, más allá de la cosa textural o de color, o el sonido valvular, etcétera, etcétera, que por supuesto no me preocupa en lo más mínimo, las cosas me empezaban a dar dos cosas. El plugin o el equipo, digo el equipo para no hacer diferencia de analógico y digital, por eso ya se habló antes, me otorgaba algo más. Y empezar a usar eso realmente a mi favor. Empezar a estudiar un poquito más algunos de los pormenores de la distorsión y ver como de pronto, más allá de la cosa textural o la cosa de darle un sonido y un color, si yo tenía en máster ninguna necesidad de exacerbar un transitorio, ¿no? Porque la pegada del redo no estaba lo suficientemente bien. Y por ahí mi primera herramienta era comprimir, eventualmente expandir, ahí están los transient shapers, etcétera, etcétera. Y de poco comprendí que con la distorsión también podía lograrlo. No digo que sea ni mejor ni peor. Me di cuenta que si yo de pronto excitaba un equipo de distorsión armónica interesante que por caso estaba usando para ecualizar o para comprimir, esto da igual. Y por equipo también me refiero a plugin, ojo al piojo, claro que no cualquier plugin, podía lograr exacerbar este transitorio porque, claro, los transitorios son en un instante la presencia de toda la frecuencia, de toda la energía y la distorsión armónica iba a acentuar eso bien. Entonces, claro, empezar a darme cuenta que eso jugaba a mi favor. Hay varios casos de estos. El de los transitorios es un poco el más significativo. el de darle cierta presencia o ciertos relieves a ciertas cosas. La distorsión armónica en ciertos saturadores digitales que la controlan muy bien. Hay algunos plugins ahí dando vuelta que realmente brindan un control completo sobre el caudal de armónicos y su fase. Eso es genial porque me permiten a mí, disculpen el término, engordar el sonido como si estuviera comprimido. De alguna manera el sustain que el compresor devuelve antes de que el release se agote con todas las contras que tiene la compresión dinámica que ustedes están pensando. Bueno, ese efecto se lograba con saturación. Sin un cambio textural porque el control de los armónicos lo tiene uno. Así que muchos domingos cancelé varios asados y partidos de fútbol para dedicarme a estudiar esto. No, ni de casualidad. Pero la idea estaba ahí. Así que esto me parece como algo interesante y muy relevante que a lo mejor no viene de primera mano en el software y en lo digital. Que quizás sí son a veces las herramientas que uno tiene que yo tenía para trabajar. Y lo segundo y muy breve, ¿cuánto vamos? ¿Tres horas y media? ¿Que me quedan cuatro minutos? Bueno, otra cosa. Esto es la parte positiva de la cosa. Cuando uno lo usa a su favor. Y después hay otro teje y maneje interesante, siempre pensando desde lo digital que es un poco lo mío, que tiene que ver con el tema este tan infame del Deezer y del Deezer y bueno, es un plomo. No es tan plomo, a mí me apasiona bastante. muchas veces uno lo piensa si es que está metido en el asunto como una cosa técnica y rutinaria. Todos pensamos o quizás algunos de ustedes lo tienen como ley. Bueno, si bajo de 24 a 16 ese pasaje definitivamente necesita de un Deezer y ya está. Y hasta es de dudar porque de cualquier manera está tan fuerte el mastering que posiblemente no importa o porque el piso de ruido inherente a la grabación o a los equipos que se han usado en realidad no aplican Deezer ni cerca. El tema del ruido de cuantización como una distorsión de las malas o de las inútiles porque eso arroja los bien llamados artifacts que en general ahí sí no encuentro ningún beneficio. Esto es muy en general después a nivel creativo pero bueno y en todos los lugares y un poco lo dejo quizás como como para como para pensar entre todos o como para dejarlos pensando a ustedes y a nosotros también en cuantos lugares realmente habría que usar Deezer incluso dentro de una cadena enteramente digital o sea vos en tu casa con la compu no hace falta ni siquiera pensar en si pasás a la mesa y volvés etc. sobre todo con los plugins modernos todos queremos tener el RX 6 y los Sound 7 están ahí y no sabemos quizás medir o conocer o en el manual no te lo va a decir a cuantos bits trabaja internamente versus a cuantos bits procesa el motor de suma de tu DAW más la bajada. hay varios lugares donde podemos meter la pata con uno en donde el error de cuantización la distorsión por error de cuantización por truncamiento aparece nada es un detalle nadie se muere no se venden 500.000 discos menos por eso pero es una mancha que no está buena y yo tardé un poco en descubrirla y un poco también viene ahí esta cosa del sonido digital bla 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 discusión que no viene al caso entonces esa era un poquito como la segunda idea que yo traía en la cabeza esto lo pensé en el subter recién cuando venía para acá discúlpenme de decir pucha a lo mejor no todos estamos muy conscientes de los lugares en donde esto está pasando y donde habría que aplicar un plugin de Deezer y ver qué pasa por lo menos ver qué pasa posiblemente te guste más el sonido bueno eso un poco redondea las dos cosas que yo quería decir si no pasaron diez minutos no te la puedo creer uno bueno me gustan mucho los Beatles me gustan mucho Pink Floyd qué más te puedo contar no realmente hay alguna pregunta sobre el tema breve sí pará que hay un micrófono para vos mirá ahí va Fernando también nos tenemos que seguir qué tal buenas noches Fernando ¿cómo sé yo cuando en una en una masterización necesito generar una distorsión amónica como la que vos decís o sea ¿cuándo puedo saber que lo que me falta es eso? pero vos ¿cómo sabés cuando le falta sal a la comida? tiene que ver un poco con eso si si bueno ustedes vieron que quizás la mejor manera te lo digo desde la ignorancia porque todavía no lo apliqué digamos yo empecé a leer poquito de eso y nada bueno pero todo bien justamente buscar o sea la distorsión está en los procesadores que se tiran a ir y generar eso saturators llámalo como quieras que sea multivando no es otro tema y en los que no o sea el emulador de Pultec en BCT quiere tener esas curvas de ecualización y quiere tener esa distorsión después si lo logras otra cosa yo te diría de pronto como ejercicio pero estaría muy buena la opinión de ellos también ir a buscar al saturador o sea ir al salero directamente y comerte una buena cantidad de sal para sacarle la ficha a el sonido a lo que pasa con eso mucho más que estudiarlo en un pizarrón y decir bueno mira la componente armónica enriquece el sonido entonces particularmente la distorsión armónica o el sonido valvular apoya con justamente parciales que son armónicos entonces es de alguna manera reforzar las frecuencias que ya estaban ahí bla bla todo tiene sentido pero bueno eso hay que verlo es como decir no sé que como las frutas tienen glucosa ponerle azúcar seguramente no contradiga el sabor que tiene mis ejemplos son muy berretas después ya me voy a callar sacarle la ficha a lo que produce la distorsión armónica puntualmente y después ver si la necesitas o no una vez que lo conoces ver si lo necesita yo una vez que descubrí el picante y la pimienta me di cuenta que lo necesitaba siempre y le pongo a todo así que viene un poco por ese lado no sé si contesta la pregunta muchachos ustedes como lo como lo manejan es una cuestión de necesidad es lo que en realidad diferencia un ingeniero de otro cuáles son sus necesidades y qué es lo que la música le está pidiendo procesar yo me gusta también la distorsión no la uso siempre la uso cuando la música me lo pide y me parece que digamos es lo que define a cada uno cómo siente cada uno ¿no es cierto? esas necesidades ¿no? ¿en qué momento paro de girar la perilla no sé cómo explicártelo en un paro cuando me parece que ahí está bien es la explicación más científica que tengo es que está muy claro muy claro anímate Gustavo cortito parafraseando a David Hill tiene un equipo donde hay una saturación de válvula triodo válvula pentodo y saturación de cinta y le llama sal, pimienta y azúcar bueno a tu gusto ¿algo más? ¿estamos bien? son 20 pesos un segundo yo le quería agregar algo a la pregunta y digamos reforzando lo que dijo él me parece que el ejercicio es del oído es familiarizarte con el efecto con lo que produce cada aparato y ahí sí vas a saber y es un ejercicio mental y es algo casi casi una sensación física de saber que necesita eso pero vos ya tenés que conocer lo que pasa cuando aplicás tal proceso entonces te diría que el ejercicio es familiarizarte con cada una de las opciones interiorizarlas y saber después es algo natural que con el tiempo con el hacer y hacer hacer vas a llegar a entender cuando tenés esa necesidad mi visión tenés lo que te toca a vos bueno yo me elegí porque estuve haciendo elegí el tema stems y voy a empezar con una oración bastante polémica yo no creo en el mastering en stems y ahora les voy a explicar por qué sin embargo les voy a explicar cuándo sí y cómo usar stems en pos de una buena masterización en principio a mí me ocurre y yo esto lo he probado en distintas formas me ocurre siempre que cuando yo hago una mezcla y separo en stems y las vuelvo a reunir en una sesión y pongo todo junto en cero donde se supone que tendría que sonar exactamente la mezcla esto es algo que no me ocurre nunca y supongo que un poco tiene que ver con cómo está comprimiendo qué es lo que está pasando en el master pero siempre me pasó un poquitito esto y también me pasa otra cosa es como que si estamos hablando en digital yo tengo un chip para mezclar y otro chip para masterizar son para mí como dos roles muy distintos de la misma manera que cuando me siento a grabar tengo otro chip más y a que no saben que cuando hago sonido en vivo tengo esos son como tres chips pero son viejísimos pero es otra cosa es otra situación es otra condición entonces las veces que a mí me proponen trabajar el mastering en stems yo lo que propongo es hacer es más de hecho yo hasta le puse un nombre me da cosita decir el nombre pero yo para la gente que quiera hacer esto lo convertí como un proceso entre la mezcla y el mastering y yo lo llamo musculación de sonido porque un poquitito lo que pasa es eso yo lo que he encontrado cuando trabajo con stems he encontrado que este tipo de trabajo es muy beneficioso para muchas veces algunos ingenieros que no cuentan con mucho recurso ni económico ni técnico o a veces de experiencia y gente que bajo esta nueva esta nueva sigla de y latina y que quiere decir do it yourself que es algo que está pasando en muchos rubros ok mucha gente tiende a tratar muchos artistas o gente que no puede costearse una mezcla profesional lo mezclan en casa y ocurre que claro falta la experiencia falta el recurso y se quedan como a una distancia del mastering y a mí muchas veces me pasa que me llegan cosas y yo digo pucha cuántas cosas cómo me iría al estudio del chaval y me dejas diez minutos déjame sentarme en la mesa y te arreglo tu mezclita y entonces encontré un camino así que me parece que es una gran suma lo que pasa es que me cuesta poner este trabajo yo tengo una sola chip entonces se mete el chip de la mezcla o el chip de la materización dijo el cordobés realmente me cuesta supongo que habrá gente por ahí que no le cuesta tanto pero a mí me cuesta pero por otro lado me gusta mucho ese trabajo eso que yo llamo la musculación sonora me gusta mucho porque realmente genera un crecimiento y es la posibilidad de poner no sé darle esto que está terminado se lo paso un ratito y aparte digo no es ponerse a mezclar es como lustrar un poquito limar acá ponerle un poquito más de distorsión pero solamente a la guitarra o solamente al bombo y por lo general con muy muy poco trabajo y muy muy poco esfuerzo esa mezcla manteniendo todas las decisiones de edición se convierte en una mezcla en un máster para ser masterizado que están muy muchas mejores condiciones de ser masterizado entonces digo me gusta el trabajo en STEM cada vez hago más me pasa porque medio se corre la bola entonces me han dado mucho y me gusta mucho ese trabajo pero trato de no ponerlo en este nivel y decir bueno esto es un mastering me parece que es no sé por eso yo le puse este nombre de musculación de ignorante que soy nada más de inmaduro por ahí pero la verdad es que este proceso está bueno me cuesta esto incorporarlo en este punto lo que sí quisiera es para aquellos que trabajen o para aquellos estudios que sí trabajan y hacen mastering en STEM directamente lo que es muy importante y es un detalle que no se tienen que olvidar que cuando están haciendo una mezcla y después esa mezcla la van a separar en STEM siempre mi consejo es que no trabajen esa mezcla con procesadores dinámicos en el master porque lo que ocurre con el procesador dinámico en el master cuando están los 40 canales o los 16 canales es una cosa pero si después empiezan a pasar por ese master solamente la batería y después solamente el bajo y después solamente las guitarras de base lo que ocurre con los procesadores dinámicos los compresores por ahí si le ponen algo de distorsión o los limitadores que pongan el master van a ocurrir de una manera muy distinta entonces cuando tengan esta intención de trabajar no de terminar la mezcla con STEM y llevarlo a trabajar traten de tener un resultado o en todo caso tener una compresión para que ustedes puedan simular un poquitito esto pero no definir esas mezclas con la compresión porque si no después es donde viene esto de que cuesta tanto armarse y se desarman un poquitito las mezclas así que esto es un poquito de lo que quería decir iba a hablar de mastering de mastering en STEM y empecé diciendo yo no creo en eso pero si creo en el trabajo de STEM me parece que es un aporte muy bueno que le pueden dar los ingenieros sobre todo gente que tiene por ahí un poquito más de recursos y me parece que es un camino para elevar muy sanamente el sonido de las mezclas creando como una islita entre la mezcla y el mastering esto es lo que yo quería decir pregunta alguien tiene alguna pregunta al respecto yo yo ¿cuántos STEM? bueno qué buena pregunta los STEM en realidad yo les voy a decir qué es lo que suelo qué es lo que suelo pedir me gusta suelo pedir por ejemplo el bombo y el tambor separado el estéreo de la batería el bajo que puede venir tranquilamente en un solo canal si lo han tomado con dos o tres fuentes línea y dos micrófonos que ya venga con uno las guitarras de base si hay acústica pido separar las acústicas de las eléctricas un estéreo de teclados la voz los coros si hay cuerdas separadas una cosa medianamente lógica lo cierto es que en principio partimos de esto que decimos bueno lo pongo todos los esténes ponemos entero debería sonar más o menos lo mismo y la verdad es que suena eso más o menos lo mismo pero también es una invitación a ustedes porque es un es un trabajo una manera un motus operandi que encontré que empecé a hacer hace un par de años cada vez lo hago más y lo disfruto mucho y trae un gran resultado y una gran mejora al rock nacional muchas gracias sí no 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 el plan es que uno hace una mezcla cuando dice esta es la mezcla esta es la mezcla que me gusta se puede hacer yo prefiero prefiero no me parece que está mejor que si vos agarraste la voz y le pusiste un poquitito algún estereofonizador y un delay y un poquitito de cámara ya bajarlo con esa impronta con esa decisión de la mezcla yo trato siempre de hacer lo imposible por conservar todas las decisiones de la mezcla digamos que tomó el ingeniero de mezcla y otra última pregunta vos masterizás sin hacer un estéreo de esos stems a ver si me explico y luego masterizás el estéreo de esos stems si después se ramifican un poco las opciones y las posibilidades por lo general después de eso mi mastering suele ser simplemente si lo estoy haciendo yo si me toca hacerlo a mi por lo general trato de que todas las decisiones de audio tomarlas en ese momento y después terminar de hacerlos se aprietes y si hay algo de lo que no estoy contento me vuelvo a la mezcla con lo cual también termina siendo un poquitito un mastering en stems pero yo soy cabezoncito y me gusta llamarlo musculación gracias ahí va alguna otra pregunta ok bueno antes un comentario sobre una cosa que dijiste vos con respecto al software que masteriza automáticamente no sé que se comentó antes pero a mi me parece que muy lejos de reírme de eso estoy digamos entiendo que hay mucho que está pasando por ahí y va a pasar por ahí cada vez más y no me parece por supuesto uno se preocupa y dice bueno de qué vamos a trabajar el día de mañana y esto se hace automáticamente yo creo que tenemos que ser un poco más inteligentes que quejarnos y decir bueno qué podemos hacer mejor que el software automático o lo que todavía hace el software automático algún día quizás no podamos reemplazarlo pero hoy creo que una cosa que podemos aportar es la experiencia de escuchar una mezcla y ver en dónde podemos realmente meter mano que seguramente no es un proceso automático y seguramente mucho de eso va a pasar justamente por la ecualización sustractiva o sea por decir acá está pasado acá tenemos un poco de más que nos va a complicar la existencia para los procesos que siguen lo que sea y también jugar con esto de que por ahí como realmente cada mezcla es un mundo y no cada disco sino intrínsecamente cada mezcla es totalmente diferente a la otra ver cuál es ese feedback eso que podemos devolverle a quien estuvo mezclando y tratar de que esa mezcla llegue al mejor punto posible antes de masterizar yo traje un ejemplo porque ya que estamos en una charla que tiene mucho que ver con la música todo que ver con la música escuchar música está bueno este es un pequeño ejemplo del cual vamos a partir para hablar justamente de ecualización sustractiva cuando la gente consumir me salga este ejercicio se sacrifica hasta lograr lo perfecto lanzo versos con efecto ni un defecto ni un defecto ni un dialecto soy experto consumiendo rima como incienso dejando un sí totalmente indefenso yo llevo al descenso cero chance cuando mi club lance no hay quien me alcance no es extraño que me rompa el graño fabricando el mejor RP del año mientras me fumo un caño con el mayor tamaño del barrio todos los días de calendario sin excepciones cuando la gente lo pongo una vez más solo para que vayamos identificando problemas en esta mezcla cuando la gente con su mierda me salga este ejercicio se sacrifica hasta lograr lo perfecto lanzo versos con efecto ni un defecto en el dialecto soy experto consumiendo rima como incienso dejando un sí totalmente indefenso yo llevo al descenso cero chance cuando mi club lance no hay quien me alcance no es extraño que me rompa el graño fabricando el mejor RP del año mientras me fumo un caño con el mayor tamaño del barrio todos los días de calendario sin excepciones bueno ahí yo identifico cuatro lugares de posible problema y los voy a a a poner en evidencia el primero es este es bastante molesto escucharlo por eso no lo voy a dejar hasta el final pero vamos a escuchar los cuatro y después hablar de cada uno más arriba y más arriba más abajo ahí tenemos cuatro lugares que suelen ser fuente de problemas y que en este caso en particular están identificados como lugares en los que hay mucha energía ¿por qué puede suceder eso? bueno esta primera el caso más típico es que tengamos algún problema de monitoreo en la mezcla o que por alguna razón no estemos escuchando exactamente la cantidad de graves que puede tener que ver por ejemplo con algún problema modal de la sala entonces típicamente entre 100 y 120 hertz vamos a tener alguna señal entretenida ¿no? que va a quedar digamos como resonando y que después de o sea en el proceso de mezcla la van a escuchar como más fuerte de lo que realmente está y por lo tanto van a tender a bajarla o puede pasar exactamente lo contrario te moves 50 centímetros del punto de escucha y no la oís entonces si no la oís tendes a darle más de lo que deberías y eso después se traduce en el master como un problema un dolor de cabeza en esa región porque todo lo que está sonando ahí es una especie de bola que conviene filtrar y conviene atacar antes de que entre a los compresores sobre todo si trabajamos con etapas analógicas pero también sirve para un mastering enteramente digital en el cual hay que atacar estos excesos de energía previo a las etapas de compresión caso particular mío yo trabajo con varias etapas de compresión sucesivas y a veces intercaladas con ecualizadores de hecho los compresores son ecualizadores o por lo menos yo los uso como ecualizadores porque tienden a poner de relieve frecuencias que antes no estaban que después de la compresión se hacen más evidentes entonces están actuando como ecualizadores realmente en algún punto si lo que yo hago es nivelar la curva previo a entrar a las etapas de compresión lo que voy haciendo es garantizar que la compresión trabaje pareja sobre algo que tiende a tener una respuesta en frecuencia plana o lo más plana posible dentro de lo que por supuesto permite la música porque también hay situaciones en las que no queremos estrictamente eso digamos no es que estamos buscando que no pase nada estamos buscando que se moderen ciertos excesos de energía que no nos sirven este otro lugar entre 2K5 y 3K tiende a ser molesto porque es un lugar en el que escuchamos algo que nos aleja de la música pero no lo terminamos de identificar está como metido adentro y si lo escuchamos ahora que lo identificamos lo escuchamos acá quizá no es tan notorio pero por qué no es tan notorio porque hay otros problemas que están enmascarando ese problema es decir yo identifiqué cuatro puntos de problema uno con el bajo bajo barra bombo pero esencialmente el bajo otro más con en la zona de las guitarras y las voces otro con los platos y otro más arriba que es el brillo de los platos o sea los platos hasta los podemos dividir en dos regiones de frecuencia esta que anda por los 8K y esto que anda por los 10K que si se fijan trabajan sobre dos alternativas muy diferentes en los platos en general tenemos un poco de las dos a veces hay más de uno y a veces hay más de otro pero el punto de empezar a trabajar puntualmente sobre estas frecuencias y extraerlas de manera sutil porque la idea no es quitarlas por completo sino reducirlas en energía para que después pueda seguir la canción su camino digamos a través de toda la cadena de mastering nos lleva a que después la compresión trabaje mucho más eficientemente sobre todo el espectro de frecuencia porque no hay algo que esté sobre excitando los compresores entonces ahora porque dado que los 10 minutos no son no son mucho voy a pasar al mismo volumen la versión con esos filtros puestos y sin esos filtros primero la versión original la que decís escuchar antes cuando la gente con su mierda me salga este ejercicio sacrifica acá logra lo perfecto lanzo versos con efecto ni un defecto en el dialecto soy experto consumiendo rima como incienso fíjense que notorio que es el problema en el hi-hat y el hi-hat lo estamos escuchando tanto en 8K ahí pasadito como acá como les mostré antes entonces esto ahora si lo podemos identificar claramente en esa versión original cuando la gente con su mierda me salga este ejercicio sacrifica hasta logra lo perfecto lanzo versos con efecto ni un defecto ni el dialecto soy experto consumiendo rima como incienso dejando un sí totalmente inesperso yo llevo al descenso cero chance cuando mi flow lance no es extraño que me rompa el cráneo y ahora pasamos a la versión masterizada cuando la gente con su mierda me salga este ejercicio sacrifica hasta logra lo perfecto lanzo versos con efecto ni un defecto en el dialecto soy experto vuelvo a la anterior consumiendo rima como incienso dejando un sí totalmente inesperso yo llevo al descenso cero chance cuando mi flow lance no hay quien me alcance no es extraño la nueva fabricando el mejor R.A.B. del año mientras me fumo un caño con el mayor tamaño si uno empieza a poner el foco de atención en esos rangos de frecuencia en los que estamos extrayendo energía nos damos cuenta que de golpe se va haciendo todo más inteligible todo más entendible la voz se oye más clara está el bajo pero no es una bola el hi-hat está presente pero no te parte la oreja alguien decía antes en alguno de los paneles que el hi-hat es el gran enemigo de los ingenieros de sonido bueno en parte es así pero porque se mete por todos lados y se mete en lugares en los que es muy difícil de controlar también típicamente en los overheads en lugares en los que después si eso traspasa la mezcla el mastering no puede hacer mucho entonces idealmente en una situación en la que podemos trabajar codo a codo digamos con el ingeniero de mezcla deberíamos decir mira acá tengo demasiado hi-hat y puntualmente en estas frecuencias fijate si podés hacer un retoque y bajarlo si no se puede yo puedo aplicar la ecualización sustractiva para tratar de mejorar esto pero siempre va a ser un parche nunca va a ser algo 100% efectivo como sería trabajar desde la mezcla no sé si hay alguna pregunta sobre esto si como quieras ahí viene el micrófono hola ahí está te hago una consulta Andrés en general para masterizar a mí me ha dado muchísimo resultado específicamente para la ecualización sustractiva usar ecualizadores dinámicos en lugar de simplemente eliminar esa frecuencia usar ecualizadores dinámicos para eliminarlas únicamente cuando realmente están pasadas eso me dio resultado por muchos motivos primero porque me es muy útil para estar masterizando un disco entero hay temas que pueden estar pasados en esos sectores y otros que no entonces me permite darle homogeneidad a lo largo del disco y el otro resultado es que al poder manejar el ataque de esos ecualizadores dinámicos puedo cuidar las transientes en lugares en los que por la distorsión de fase de un ecualizador me estaría restando respuesta transitiva por la distorsión de fase así que te quería consultar cuál era tu opinión al respecto si definitivamente cuando la gente con su mierda me salió perdón quise despertarla este definitivamente estos estos sidechain de hecho están tomados de ecualizaciones dinámicas casi no digo que no uso nunca otro tipo de ecualización pero es muchísimo más frecuente ecualizar dinámicamente de manera que en realidad actúa como un deéser solo que en distintos rangos de frecuencia podemos estar hablando de 120 Hz y sigue siendo el mismo algoritmo solo que por lo menos los expertos en esto que para mí son entre otros los fabricantes de la T6000 de la T6000 que es de donde saco los algoritmos en vez de llamarlos deéser lo llaman de woofer porque es un poco eso sacarle digamos la carga de energía en graves pero esencialmente no cambia mucho de un compresor multibanda lo que pasa es que el punto es cuánto realmente uno se juega a sacarle porque ahí intervienen bueno como cualquier compresor muchísimos factores que son de alto riesgo digamos si si haces demasiado rápido el ataque seguramente te vas a estar llevando algo que no querías y que a lo mejor no lo estás escuchando en el momento porque estás demasiado concentrado en la frecuencia específica que estás sacando pero junto con eso se está haciendo el ataque del tambor por ejemplo a lo mejor estabas concentrado en el plato entonces digo todo ese tipo de herramientas que hay que usar con cuidado porque estamos hablando de un estéreo que no podemos este en el cual tenemos que hacer una relación de compromiso entre lo que se pierde y lo que se gana siempre con muchísimo cuidado mi elección es sacar entre un 30 y un 40% del problema no mucho más porque mucho más tiende a ser más lo que se pierde que lo que se gana no me quiero pasar del tiempo no sé cómo estamos creo que ya me pasé ¿no? sí no bueno pasemos y después hay más preguntas pensá que no tiene mucho que ver los transitorios con la banda selectiva los transitorios tienen energía en todo el espectro el crack de los instrumentos percusivos puede andar por ahí 2, 3, 4K como decía Andrés pero no depende únicamente de una única banda de frecuencia entonces es raro pensar esto desde mi humilde punto de vista obviamente en ampliar el ataque de un ecualizador dinámico porque tiene constantes de tiempo como si fuera un compresor entonces arrancar de los 15 milisegundos para arriba para dejar pasar el transitorio no pasa por ahí de hecho si vos te fijás en procesadores que hacen esto bien el que citó Andrés u otros el fabricante propone de default un milisegundo valores muy bajos los tipos no se equivocan algunos se equivocan pero en general la premisa viene por ese lado agarrar esto lo antes posible y el transitorio y su ataque en realidad pasan por otro lado permitime disentir un cachito justo este que estamos escuchando no es un ecu dinámico sino que es un multibanda con un ancho banda muy cortito justo este algoritmo en particular el 10er de 16 mil es un conjunto es un pasabanda pero acá tienen un ancho banda chiquitísimo ¿qué tenés? 0.25 y te permite incluso también 0.1 0.1 de octava o sea estamos ¿más todavía? no hay uno más hasta ahí el que tenemos nosotros me parece que ya está ahí creo que el tuyo también pero ¿cómo? hay 0.63 pucha no, no, no más abajo todavía más abajo todavía 0.1 de octava ahora tengan en cuenta que hay dos filtros puestos acá tres en realidad o sea el de la primera banda que no estoy trabajando un paso abajo y un paso alto para armar la banda del medio y después el otro sería el paso alto para la otra banda que no toque estamos trabajando sobre una banda del medio y ahí sin querer ¿no? a ver para poder conseguir esa pendiente tan abrupta yo tengo una distorsión de fase muy alta y cuando yo intento rearmar mi reconstruir mi señal ¿no? habría que ver cuántos ciclos me corrí porque tengan en cuenta que por cada orden del polo del filtro tenemos 45 grados en el corte ¿no? entonces por cada orden y acá estamos pendientes altísimas para conseguir eso entonces por ahí estamos en 48 de por octava 72 de por octava dimos vuelta a la fase de ahí hasta o sea de esa frecuencia hasta lo más arriba y entonces por querer cuidarme de hacer algo muy finito para no alterar y no tocar nada destruí todo lo que venía en agudos entonces por ahí estoy perdiendo casualmente un poco del crack del tambor ahí está ahora sí te puedo interrumpir en público no tiene nada que ver vos te estás quejando de que el transitorio se pierde por problemas de fase yo te digo que sí pero él está hablando de las constantes de tiempo entonces a un milisegundo 15 o 3 años de ataque el transitorio se pierde 3 años de ataque no es muy recomendable a veces de release sí o sea el transitorio eventualmente se pierde por un problema de fase de los filtros está bien pero ¿qué tiene que ver el tiempo de ataque con eso? él se refería a ¿no? ¿está bien lo que estoy diciendo o es mentira? es mentira justo este procesador sí genera la distorsión de fase es el tema si vos me estás diciendo que por ahí están usando un ecudinámico propiamente dicho bueno pero estamos hablando de líneas generales no estamos discutiendo de hecho no todos tienen pasa alto y pasa bajo muchos usan esto no vas a hablar vos el que difiere sí sí ya mi tema lo dieron por completo más o menos gracias ponemos música de fondo ahora bueno vamos después sí sí bueno pero ¿quién ganó? dale Carlin pon orden acá Carlin una ultimísima cosa es que por esa misma razón de la fase es que no se puede bajar ese algoritmo más allá de 100 hertz para abajo por el mismo problema otro sí pero bueno tal cual yo elegí hablar de tirar algunas ideas sobre compresión de banda selectiva que es algo que uso mucho y por ahí no es tan conocido yo pensé que no era conocido parece que es recontra conocido pero bueno básicamente son compresores que trabajan únicamente en una sola zona de frecuencias delimitada y la gracia es que no modifican el resto del espectro son de enorme ayuda en el mastering en donde el pensamiento del que está masterizando alterna constantemente entre lograr el objetivo que se plantea que normalmente es disparado por un elemento particular de la mezcla y no afectar el resto de los instrumentos obviamente tenemos todo junto este y no afectar sobre todo los otros elementos de la mezcla que comparten la misma región de frecuencias de la que queremos afectar o trabajar algo el más popular de los compresores de banda selectiva es es el diésser lógicamente ya lo vienen nombrando me animo a decir que que el 80% de los masterings que hago tienen una distancia de diésser siempre muy temprano en la cadena y bueno amplio diciendo que la zona de frecuencias en donde encontramos las heces varía entre cantantes y varía incluso también bastante según el idioma he notado diferencias importantes en el inglés el portugués y el español y también del español contra nuestro castellano en castellano haciendo un paneo grande de distintas voces las encuentro entre 5.000 y 11.000 ciclos pero la verdad que típicamente o sea casi el 80% de los casos venimos a decir o dos tercios de los casos los encuentro muy cerquita de 8.500 ciclos siempre hay excepciones entonces ¿cuál es el proceso del uso correcto de este compresor de banda selectiva? básicamente primero tenemos que buscar con mucha atención y la mayor precisión posible cuál es la frecuencia ofensiva o en dónde están la mayor cantidad de picos de la frecuencia ofensiva las heces de una persona no van a caer siempre en 8.500 a veces van a caer en 7.000 a veces en 9.200 a veces incluso hasta 10.500 o 11.000 ciclos y un poquito más también algunas veces entonces ¿qué hacemos? o ¿qué hago yo trabajando este aspecto? me ayudo a detectar el pico de mayor que más se repite la zona de frecuencia es donde más se repiten con un analizador de espectros que con mucha precisión me va a decir si están en 8.500 o 8.300 ciclos que obviamente de oído no lo saco ni de casualidad entonces primero encuentro ese pico que se repite como más ofensivo el diéser en sí tiene características muy particulares predeterminadas algunas de las cuales ya venían saliendo recién que es por ejemplo que lo dijo ese el tiempo de ataque es ultra rápido hablo de los diésers que los prendes como plugin que es un diéser y normalmente esos plugins no tienen un tiempo de ataque regulable ya viene predeterminado y ese predeterminado recién ese clic creo que dijo un milisegundo deben andar por algo así súper súper rápido también tienen predeterminado y normalmente no se puede alterar por el usuario un release muy rápido y lo otro que también suelen traer predeterminado es un ratio o relación muy alta que tampoco está descripta ni siquiera en los manuales que suele ser calculo yo de un 6 a 1 para arriba o sea muy pero muy agresivos en el tiempo y en la relación o ratio lo único que nos dejan para usar en estos compresores normalmente es el umbral que obviamente no puede venir predeterminado porque es enteramente dependiente del nivel de la grabación de lo que estemos procesando el uso correcto del diéser lo hacemos regulando ese umbral a oído y la idea es promediar que haya una reducción de las S cuando realmente sea necesaria cuando realmente se ponen muy prominentes pero que no las apague es una herramienta muy peligrosa el diéser en sí porque si uno por ejemplo la sobre procesa o sea pone un umbral demasiado bajo la S ya no suena como una S suena como una SH como una SH ese es un efecto que apenas lo escuchamos debemos retroceder en el umbral drásticamente este diéser exagerado también le quita vida a una grabación entonces la premisa o la forma de trabajarlo correctamente es reducir o controlar la S para nada eliminarla un poco recién Andrés decía lo mismo con la ecualización sustractiva decía un 30-40% del problema lo elimino bueno esto es parecido al concepto Tom Doe un productor de John Coltrane Ray Charles Aretha Franklin entre otros artistas legendarios hace bastante tiempo nos decía que no nos desvelemos con el último equipo que salió sino que tengamos el hábito de algo que ya dijeron leer los manuales y aprendamos a fondo los equipos que tenemos los que tenemos a disposición ¿si? esto lo decía él en la época en que grabamos en cinta de dos pulgadas en donde aparte de la gran consola que podía ver en el control del estudio solía ver en ese control no más de unos 20 periféricos pongamos en un estudio bueno profesional si ese principio que Tom Doe decía en esa época lo llevamos a la época actual en donde los plugins o mejor dicho en donde cada uno de nosotros en su computadora tiene no menos de 200 plugins la recomendación es mucho más valiosa ahora que en ese entonces cuando él la hizo ¿por qué comento esto ahora? justamente porque eso es lo que aprendí a hacer con los compresores de banda selectiva es un procesador que me gustó mucho hace tiempo y me focalicé bastante en él los aprendí a usar a fondo primero con el hardware analógico y luego en digital ya sea plugin o hardware de hecho esta es una de esas pocas aplicaciones en las cuales el procesador digital es muy superior al analógico por su versatilidad principalmente habiendo entendido a fondo el procesador lo dejé de pensar y trabajar como diésser para convertirlo en un de casi cualquier cosa Andrés dijo recién de bombo o de buff bueno o sea aplicarlo para comprimir el rango de frecuencias que me sea útil en cualquier grabación pero siempre y esta aclaración es bien importante en situación de mezcla o mastering jamás nunca grabando con ese tipo de procesador en la cadena no hay andú la segunda aplicación más corriente en donde uso este recurso es en las voces principales en la voz lead es muy usual sobre todo en voces femeninas que durante las estrofas proyecten una voz suave a terciopelada decimos a veces pero con la energía y frente a la cantidad de instrumentos que suele aumentar en los estribillos él o la cantante canta mucho más fuerte y proyecta muchos más medios y agudos esa zona crítica de frecuencias en donde la voz se pone un poco agresiva chillona decimos a veces se la encuentro cuando la busco con precisión alrededor de los 3.000 ciclos más o menos 500 pregunta ¿qué hago con una voz chillona que al estar tan al frente no solo es agresiva esa misma sino que genera un efecto de dar una agresividad general al tema se percibe como tal mucho más allá que la voz misma no la puedo ecualizar porque atenuarte 3.000 ciclos en una voz haría que en las estrofas la voz pierda inteligibilidad presencia y vida y por supuesto transmita menos emoción es esta la situación en donde un compresor de banda selectiva puede hacer su magia elijo uno y ya no va a ser un diécer sino un di medios busco con mucho detalle la frecuencia ofensiva y gradúa el umbral para que solo actúe durante los estribillos cuando esas frecuencias resaltan demasiado ahora el entender el procesador hace que lo configure de manera muy diferente para esta tarea no solamente en frecuencias mientras que el diécer lo utilizo típicamente alrededor de 8.500 ciclos y con un ratio agresivos un di medios o como quieran llamarle este atunador de medios en las voces lo configuro primeramente con un ratio extremadamente suave los valores reales que suele usar son entre 1.15 a 1 y 1.25 a 1 como máximo nada más también ajusto el ataque para que no sea tan rápido como el preestablecido del diécer quizás jugando en una zona entre los 20 y los 50 milisegundos para que se note un poco menos su acción inicial que no la apague tanto y un release mediano entre 100 o 200 milisegundos por el mismo motivo un productor argentino que trabaja mucho con cuerdas una vez me consultó sobre qué hacer con una mezcla en la cual las cuerdas sonaban muy agresivas porque habían sido grabadas muy de cerca estaban realmente chillones le conté entonces de esta forma de atenuación variable de la agresividad de medios y le resultó de gran aporte para esa aplicación la magia está en que no le quitemos vida a la voz o al instrumento cuando no necesitan ser afectados porque lo hacemos dinámicamente y a través del ratio podemos regular con mucha precisión la suavidad o la agresividad de esa forma de control otra vez y este es el último caso me llegó hace ya bastante tiempo para masterizar un tema house en el cual como parte del group tan típico del estilo el hi-hat estaba fuertísimo más allá de lo fuerte que es propio para el estilo era una situación muy difícil de resolver porque a la vez la totalidad de la mezcla le faltaba un poco de agudos para que se definan mejor cada uno de los instrumentos una claridad general la solución que se me ocurrió fue entonces usar un diésser como di hi-hat en este caso y para hacerlo más efectivo aún y lo menos intrusivo posible como el hi-hat estaba paneado a la derecha utilicé un compressor de banda selectiva que a su vez estaba codificado en MS configurado de tal manera que la zona de frecuencias no sea afectada en el centro de la mezcla en donde no solo estaba la voz sino también el ataque del redoblante el resultado casi mágico por supuesto bueno así como podemos usar creativamente compresión de banda selectiva en agudos y medios también lo podemos hacer en graves una mezcla que esté pasada de bombo se puede beneficiar muchísimo de esta técnica sobre todo si el nivel del bajo que ya está en esa mezcla es el correcto dentro de la mezcla lo cual nos limita mucho en la atenuación por medio de ecualización normalmente los ataques del bombo superan el nivel al bajo por lo cual al bombo también lo podemos controlar ajustando el umbral de un compresor de banda selectiva para que no afecte significativamente al bajo para esta aplicación prefiero usar un ratio mediano digamos un 2 a 1 o un 3 a 1 y graduar con mucha atención el umbral pero el parámetro que más atención merece en el bombo en particular en la compresión del bombo en particular es el tiempo de ataque es terriblemente importante el efecto del tiempo de ataque de un compresor en el bombo resulta enormemente diferente un tiempo de ataque de 5 15 o 25 milisegundos en un bombo pero muy pero muy diferente muy rápido lo mata un tiempo muy rápido lo mata por completo al quitarle los transitorios el kick la pegada el chasquido y si es muy lento el ataque por supuesto no logramos contoner al bombo así que nuevamente debemos prestar mucha atención a la regulación de esos parámetros bueno en definitiva y para cerrar cuanto más conozcamos las herramientas que tenemos a mano más provecho a través del uso creativo le podremos sacar logrando resultados impensados desde otras ópticas tradicionales de hacer las cosas hay que seguir investigando y experimentando siempre eso es lo divertido esto lo pensó en el subte también alguna pregunta para Carlitos ya me robaste mi vida bueno casualmente y lo importante de esto es que todos los temas están enganchados y en definitiva me toca un poco hacer un poco de de revisión de lo que venimos hablando para que nos centremos en en lo que es el mastering primero cuáles son los conceptos y después esos conceptos cómo se llevan herramientas y yo voy a hablar de una herramienta en particular respecto de los conceptos comprimimos ecualizamos limitamos como lo hacemos en la mezcla como lo hacemos parcialmente en la grabación pero el chip es otro ¿sí? en el mastering no estamos trabajando sobre algo específico específico o sobre un tema específico estamos trabajando sobre un álbum una obra una suite ¿sí? y por lo tanto nuestra visión o el apoyo de los conceptos para utilizar las herramientas va a ser siempre en perspectiva ¿sí? entonces por un lado les comento esto para que no se abrumen con la cantidad de datos que están esbozando mis sabios colegas y a su vez también tengan en cuenta que lo que priman son esos conceptos por otro lado hay metodologías y como yo hago mastering y solo mastering a lo mejor conceptos de mezcla se vean involucrados o se vean como tomando espacio pero voy a ser bien terminante con lo que propuso Mario con respecto a los stems definitivamente los bounces no lleven procesamiento en el master me refiero al bus master ¿sí? porque si no se deforma la relación que venimos trabajando ¿sí? en el caso de la aplicación de los conceptos de ecualización vemos que que se mezclan tanto la parte dinámica compresor como la ecualización propiamente dicha y acá hablamos de otro tema que es específico para atacar un mastering la calidad del equipamiento o de los plugins cualquiera de las cosas que estamos hablando no se pueden llevar a cabo medianamente bien si no tenemos equipamiento específico y no por eso tiene que ser caro estoy hablando de equipamiento específico los ecualizadores tienen que ser de fase lineal definitivamente ¿sí? y todo esto cuando estamos trabajando en estéticas que son conocidas cuando estamos experimentando vale todo y también les voy a dar ejemplos de cómo podemos aprovechar al revés estas cosas o sea tenemos que soportarnos en esos conceptos utilizar las herramientas conociéndolas a fondo y si bien yo también hago uso de etapas de compresión y ecualización mezcladas o repetidas con el tiempo las he ido resumiendo casualmente por haber conocido esos equipos una de las herramientas que utilizo y no voy a dar el porcentaje lo voy a decir después es MS el concepto de bit side bueno primero y siguiendo un poco con este paneo casi general es una técnica que viene desde los 30 la propuso Blumline en su momento como técnica de microfoneo y es a hoy y por eso hago hincapié uno de los conceptos más fuertes en cuanto al poder contar con una grabación estéreo en el que no haya problemas de correlación o cambios de fase utilizando esta idea es que podemos descomponer la la señal estéreo en en una señal mid side suponiendo al mid como la suma de los dos canales y al side como la diferencia esto es matemática sencilla pero la pueden hacer en una consola hay que pasar tres veces la señal obviamente es relativamente sencillo y obtenemos un mid side con eso procesamos con estos conceptos que les dije de compresión y ecualización particularmente cada una de las partes de esta señal es complejo no es relativamente sencillo si sabemos que esto es una herramienta para arreglar cosas no lo tenemos que pensar como el objetivo del mastering pero a su vez hay que ser también muy cuidadoso porque lo que vamos a obtener va a ser siempre en función del equipamiento que estemos utilizando y también de lo que nosotros estemos haciendo como trabajo hoy había una pregunta cuánto de sal cuánto de azúcar ahí está el criterio del ingeniero pero lo que hay que tener claro es que es lo que se quiere obtener y no olvidarnos de lo primero que dije este es un trabajo en perspectiva cuando estoy haciendo esa corrección en realidad estoy corrigiendo los 12 o 14 temas simultáneamente o sea cuando hago una corrección en realidad lo estoy haciendo en función del resto de la suite del álbum o lo que estemos trabajando la ventaja de trabajar en MS es muy interesante desde el punto de vista de la acción correctiva es tremendamente peligrosa si nos excedemos o si por no utilizar equipos adecuados se producen después una serie de artefacts bastante complicados que de nuevo y lo repito si estamos trabajando con estéticas conocidas ya sabemos que tenemos que tomar determinados recaudos o caminos o cuidar para mantenernos dentro de esa estética si estamos en una etapa creativa u otra estética que es mucho más experimental bienvenidos sean todos estos artefacts pero remitiéndonos al concepto vamos a tratar de cuidar estos inconvenientes porque si se produce un desfasaje una decorrelación entre el mid y el side se generan no solamente problemas de fase sino que nuevamente cuando codifico a estéreo va a haber problemas no solamente de fase sino hasta de solapamientos de frecuencias que son más complejas y que no las vemos tan fácilmente por eso este tema es muy interesante desde el punto de vista de indagar de estudiarlo pero también muy cuidadoso en el momento de la aplicación las ventajas que tenemos es que podemos ecualizar independiente el mid dead side suponiendo que el mid al ser la suma de las señales izquierda y derecha left right va a contener la información que está que es común a los dos canales ¿sí? hablemos de una estética pop rock que tenemos normalmente en el centro la voz el kick el bajo ¿qué tenemos en el side? acústica back vocals teclados si hay arreglos más complejos cuerdas abiertas ¿sí? con lo cual si necesitamos trabajar específicamente con un problema en el bombo que en ese tema está muy distinto del resto de los temas por ejemplo o con la voz particularmente podemos ecualizar o comprimir solamente el beat o esa señal suma si en cambio tuviéramos problemas con el hi-hat que ya está paneado o sobre todo hoy hay mucha experimentación porque hay una gran variedad de revers para aplicar y a veces hay un hasta exceso de uso y generalmente todos nos encontramos con ecualizaciones en esas revers no ideales para la estética en la que se está trabajando con lo cual podríamos ecualizar independientemente del side y poder atacar puntualmente el tema que no lo podríamos hacer si lo tuviéramos en left right matrizado ¿sí? ¿por qué? porque la revers casualmente va a estar ubicada en el side generalmente lo que vamos a tener en el mid va a ser el bajo seco el bombo seco cuando hagamos este matrizado ¿sí? obviamente esto nosotros lo estamos escuchando por el monitoreo nuevamente convertido entonces acá vuelvo también a un principio inicial nosotros podemos y acá viene la herramienta más común para el tratamiento MS que es el de expandir esa mezcla que viene un poquito concentrada si aumento el nivel de side voy a crear esa sensación de ensanchamiento o acrecentamiento de la mezcla de la misma forma si la mezcla a lo mejor le falta ese sonido compacto que necesitamos en en el pop o en el rock probablemente si la centramos al elevar un poquito el mid vamos a obtener ese beneficio ¿cuánto? y ahora me remito a una pregunta anterior bueno ahí ya es una cuestión de oráculo y eso lleva realmente mucho tiempo y es parte de la formación de del trabajo específico de mastering en el que uno tiene que formar ese criterio en saber cuánto vamos a agregarle para que para que no se deforme la mezcla inicialmente porque les dije que esto es una herramienta específica de arreglos si uno la puede masterizar con el tiempo se vuelve una adicción porque me pasa hoy que ya todo lo trabajo en MS pero también porque es como que el chip ya funciona escuchando el todo y buscando específicamente lo que me propuse inicialmente y ahí es donde hago hincapié en lo que les dije al principio lo válido de todo esto es el concepto aplicamos las herramientas y nuestro diferencial va a ser el criterio que hayamos experimentado con el tiempo hay más ejemplos de qué cosas podemos hacer si comprimimos el site a diferencia del BID podemos contener a lo mejor ese exceso de REVER pero todas estas cosas con muchísimo cuidado porque en definitiva lo que nosotros tenemos que cuidar es esa mezcla pautada con intenciones y con una cuota artística muy definida en la cual nosotros lo que vamos a hacer es acrecentar para que llegue todavía con más punch con más expansión o para que sea lo más acogedora me sale la palabra decila decila acogedora y es y es y es el ejemplo que escuchamos recién no sé si ustedes se tomaron por lo menos de pensar en qué es lo que estaban escuchando en el ejemplo previo y el terminado ojalá y se entienda esto y por favor no es simplificar pero lo que se tiene que percibir o lo que tendríamos que poder darnos cuenta en que la mezcla lo primero que se escuchaba era una cosa tensa ni hablar de cuando hiciste los filtros era una lija al tímpano ¿sí? escuchando todo es el más cara se pierde yo creo que nuestro trabajo de tiempo es poder escuchar esas cosas y qué logramos cuando pones el ejemplo terminado un alivio bueno hay mucha info hay muchas cosas pero los conceptos son los que valen y me animo a decir o cerrar de que lo importante es que podamos llegar a escuchar esa música mi mujer no me deja volver tarde a casa y este no lamentablemente tengo un compromiso inamovible así que yo los voy a dejar ahora solo quiero decir que estoy muy orgulloso de ser parte de esta mesa en nuestra segunda reunión y cada vez lo disfruto más y me parece que cada vez sale más jugo ¿no? de estas mesas de mastering muchas gracias a mis compañeros de ustedes yo quería hacer un aporte rapidísimo a lo que decía Gustavo cuando se trata de un ingeniero de mastering de la categoría de Gustavo eso no corre peligro pero he visto en muchas situaciones de mastering digamos de medio pelo que el mid-side está usado mal está usado por exceso está usado como la sal que uno se acostumbra y después le pone de más yo creo que el ejemplo de la sal es muy bueno porque ha pasado históricamente a lo largo de los no sé cuántos años de industria de audio que tenemos con el estudio dominator primero que toda sonaba estudio dominator después con sí con el año 90 un montón de situaciones que han ido pasando y después pasó con el MS ¿no? una época era todo brillo toda cámara y después con el MS pasa un poco eso vamos a darle MS que suena buenísimo no, ojo el MS no necesariamente suena buenísimo a veces te hace perder toda el ancla que tenés en el centro y ese ancla lo necesitas como loco porque si no el reggae no suena reggae o sea no tenés más bajo no tenés más bombo el rock deja de sonar interesante y lo que suena es todo espacial espacial las pelotas o sea en realidad está bueno que suene algo con huevos también entonces lo digo porque realmente creo que no hay que perder la perspectiva de que lo lindo la sal a veces te hace olvidar el gusto de la comida bueno quedamos nosotros los dinámicos bueno acá con Brian trajimos algunos dibujitos para que no se nos duerman porque sabíamos que íbamos a hacer los últimos entonces no, a ver quizá vamos a nombrar una gran cantidad de conceptos entonces por ahí nos podría ayudar un poquitito la pantalla ¿qué es un compresor? una caja negra con un enano que baja el volumen bueno, básicamente eso muy chiquito el enano el tema es ¿dónde ponemos el enano? ¿qué tiene que ver primero? tenemos que tener un circuito de detección adentro del compresor ¿dónde lo pongo? adelante o atrás o sea ni bien llega la señal o después de que intenté bajar o quise bajar algo ese es el típico selector de selección de detección perdón si es feedback o si es feedforward no sé si escucharon alguna vez hablar de eso es un botoncito en el API 2500 que usan todos los días en el que tienen craqueado fíjense que hay un botón que cambia eso como old school o new school algo así bueno fíjense que están muy chiquititos en un colorcito esa metodología pero bueno a ver básicamente lo que tenemos es alguien que detecta intensidad o en algunos casos un promedio cuadrático de la intensidad y lo que dice es bueno che crucé determinado nivel es el momento de bajar ¿cuánto? ya lo conocen el ratio ya saben de esas cosas vamos a tratar de hablar de otras cositas hoy así aprovechamos estos 10 minutos vamos a hacer una pequeña clasificación en sí de los compres velozmente que según el circuito de detección o según la cantidad de bandas que es algo de lo que Charlo Carlin y Ezequiel hoy que nombraron el tema es el siguiente antes de ver el método de detección que gran parte el que genera los cambios tímbricos vamos a analizar algunas cositas que en mastering le damos bastante bola y que comúnmente no sé si somos de tanto prestar la atención en el compresor tradicional como el linkeo del deslinkeo por ejemplo estamos acostumbrados a tener el compresor en estéreo linkeado y es sano porque si en el platillazo que decía recién Gustavo che que bueno que no se bajó solamente un costado porque se me torcía toda la bata está bien bajan ambos canales a la vez porque estaban linkeados sin embargo en algunos casos me conviene deslinkear si quiero armar la matriz MS de Gustavo está bien entonces puedo usar el left como mid y el right por ejemplo como los costados como el side pero por otro lado a veces esto de linkear pero deslinkear guiño guiño nos permite hacer cosas yo puedo tener linkeado mi left y mi right pero ¿quién baja? ¿quién gana? el primero que baja lo fuerza al otro entonces ¿qué pasa si yo por ejemplo sé que tengo un costado muy comprometido con algunos ataques porque está muy desbalanceada la mezcla pero no me sirve el compresor como lo tengo puesto y tengo mis tiempos de ataque diferentes de izquierda y derecha pero lo sigo teniendo linkeado y yo puedo no hacer detección de algunas cosas que pueden comprometer a mi compresión en el mastering y generar bombeos indeseados respecto a otras cosas que puedo hacer con el compresor algunos compresores nos permiten cambiar por ejemplo las curvas las concavedades de las curvas especialmente la del release que es bastante notoria entonces qué sé yo si busco algo que tenga bastante punch que esté golpeando bien adelante está bien o sea el release lineal me viene bien ahora si busco a veces destacar un poquitito lo que sucede a los costados o las reveres que se levanten un poquito de cosas siguiendo estando en un compresor de estereo linkeado yo podría trabajar una curva de release logarítmico y suelo tener una sensación de espacio mucho mayor a veces empiezo a levantar un poco a veces lo que está en el fondo parece bueno la posición de circuito de detección es algo que habíamos charlado recién no es lo mismo que lo ponga adelante que atrás si yo hago la detección posterior al circuito de reducción de ganancia suelo dejar escapar sin querer a veces un poco de los picos y eso a veces puede ser sano tengan en cuenta que el timbre está compuesto por dos cosas no solamente el espectro como habitualmente lo pensamos sino que la envolvente dinámica es gran parte del timbre de hecho esa envolvente dinámica también genera contenido armónico porque si tengo más ataques ya saben que es más rica en contenido armónico esa señal entonces el hecho de a veces poner el detector al final y no al principio puede estar bueno porque si se me escapó un poquitito el pico puede ser un poquito más rica la señal de hecho ese método old school se suele darnos buenos resultados especialmente actualmente que estamos acostumbrados a que todo venga súper apretado bueno por ahí si tenemos que hacer un apriete posterior nosotros nos puede dar un poquito más de aire bueno el tema del sidechain que básicamente igual es el circuito de detección a veces está bueno cuando tenemos sidechain interno y podemos por ejemplo hacer filtros uy el bombo está fuerte pero yo quiero usar este compresor porque me gusta el color bueno ¿qué pasa si le hacemos que el detector no vea los graves? entonces tengo un sidechain en donde le corto un poquito los graves un poquito o bastante que se yo a mi me gusta el del senar que corto 300 y no ven nada el compresor nunca se entero de que había un bombo entonces cuando comprime y cuando viene el tambor cuando estaba el bombo fuerte el compresor nunca bajó entonces la mezcla son buenas a veces porque por ahí es el único compresor que tengo pero yo quiero usarlo y necesitaba usarlo en ese caso entonces listo no lo veo el bombo se me acabaron los problemas bueno ahí viene el tipo de detección hay compresores que nos permiten cambiar el tipo de detección y eso también puede ser sano si yo necesito achular picos por así decirlo donde el compresor termina siendo o sea casi un limitador o un hacha o donde tengo algunos problemas rítmicos algunas cosas en donde necesito trabajar sobre efectivamente los picos si a ver una detección de picos útil ahora si yo quiero trabajar sobre la sonoridad o sea la intensidad me puede jugar en contra tener picos de vez en cuando puede ser que mi mezcla se bombee mi master se bombee y yo lo que quería era trabajar sobre casualmente la intensidad global entonces trabajar sobre promedios cuadráticos en sí sobre el famoso RMS el valor medio ese da una sensación más de trabajo sobre la reducción de la sonoridad y no de la intensidad instantánea en algunos casos bueno hay compresores que nos permiten sacar componentes y eso también puede estar bueno tengo un compresor que me gusta mucho como suena pero es un compresor de transformadores que tiene transformadores en algunas partes de la cadena por ejemplo a la salida para levantar el nivel y el transformador suele comerse un poco el golpe y me vienen con la mezcla de house esta que decían hoy y yo el punchy punchy no lo puedo comprometer pero el problema que también es que es el único compresor que tengo entonces si yo puedo desacoplar el transformador puede ser sano en ese caso perdí esa suavidad que tienen algunos casos pero no perdí el golpe que se cotiza en bolsa en el género entonces a ver si yo puedo customizar mi compresor y yo puedo cambiar alguna de estas cosas puede seguir siéndome útil por más que sea el único que tenga si tengo más elegiré el que sea más idóneo para lo que quiero hacer después bueno procesamiento paralelo bueno en el dominio analógico es muy fácil porque no tengo problema de latencia te sumo la mezcla sin comprimir a la comprimida fantástico a mí siempre me gustó el grunge se nos notan los pelos a nosotros los 90 le den mucho a la Parallel Compression es un recurso que está bueno cuando a veces o me paso de compresión o al revés estoy usando compresores que por ejemplo o sea no me permiten cambiar el ratio y es demasiado alto que se yo el Sender Limiter hay un montón de compresores que son bastante huasos en su mecanismo de acción comprimen demasiado y quizás es demasiado para mí entonces si quiero devolver un poco lo no comprimido puede ser sano eso bueno YMS que charló recién Gustavo un poco al respecto si es verdad que te freno porque tenés todo medio acelerado ok tengo mucho para hablar y tengo 10 minutos ah es por eso no sé 6 bueno no importa pero una pregunta para todos vos tenés que irte a una isla desierta con un solo compresor feedback o feedforward me llevo el mío no no empecé no marca porque puedo cambiar suponiendo que no esto es como para dejarle algo es que todo depende del género musical también si yo necesito atajar algo rápido y necesito un feedforward elegí uno isla desierta no sé qué música hacer en la isla me interesaría saber eso pero que el caribe no feedback es jamaica el feedback además como deja escapar un poco más el pico el grave suele estar un poco más liberado hoy hablaban de comprimir los bombos y demás muchas veces cuando usamos tiempo de ataque muy cortos o trabajamos muy rápido no dejamos pasar incluso en media longitud de onda a esa baja frecuencia además de traer distorsión armónica eso ya lo que le sacamos es intensidad a esa baja frecuencia entonces el compresor termina siendo SQ que te roba graves entonces me quedo con un feedback viste no era tan difícil boludo y los muchachos perdón que interrumpí yo feedback pero con control de la justa resistiva o sea que pueda como los boxbox si puedo hacer trampa el 2500 no, no esa es la idea no se anima no, la verdad que no elegiría no elegiría un solo estilo no puedo prefiero el sin compresor me encantó uno vintage Fairchild 670 tiene MS están haciendo trampa bueno a él le gusta el MS bueno, a ver habíamos dicho que el compresor entonces trabaja sobre la envolvente dinámica y eso puede generar un cambio tímbrico yo congrego mucho con lo que dice Andrés de que el compresor puede ser un EQ de hecho para mí el compre es un EQ o sea podemos cambiar drásticamente el carácter y no solamente en la cuestión dinámica podemos cambiar el color y a ver ustedes tocan un LA con la guitarra o sea un LA no deja de ser LA pero no suena lo mismo con una Strat o con una Les Paul bueno con un compresor nos va a pasar lo mismo y hay veces que hay compresores que para determinados géneros musicales o para determinadas cosas que queremos hacer puede ser útil y en otro caso puede no ser tan útil hay muchos tipos de compresores yo acá los catalogué con circuitos de detección yo no sé si los conocen a todos pero casualmente dejo la imagen para que los puedan chusmear hay muchos que son clásicos ya los tienen bastante junados no sé si conocen los de MU variable son compresores que no tienen relaciones de compresión muy muy alta pero por el principio de funcionamiento y de hecho estos casualmente son valvulares en su principio de detección esto independientemente de si la etapa de ganancia o no es valvular acá lo que va el circuito de detección cambia la tensión ahí en respecto al cátodo y bueno ahí es donde el circuito de ganancia baja o no pero qué pasa con esto la válvula es lineal o es alineal no, no es lineal entonces dependiendo de cómo está entrando este ratio que encima no es muy grande que digamos pero también va cambiando en ese 1,5 1,4 1,6 depende de qué es lo que está entrando entonces una vez que ponés un variable move como se nota el cambio decíamos no me acuerdo qué frase habíamos puesto en un behind the mastering decíamos tiene mucho carácter y mucha personalidad este tipo de compresores y casualmente este grado de linealidad es notorio entonces hay un cambio en la coloración a medida que más va apretando igual no son compresores que también tienen gain reduction muy muy altos estos sirven para determinadas cosas en particular pero bueno el Fairchild que nombrabas recién casualmente es uno de este tipo de compresores y es casi como el papá de los compresores porque es prácticamente de las primeras topologías que existieron hay otro tipo de compresores que son los ópticos por ejemplo ahí tienen algunos ejemplos que tienen un funcionamiento bastante particular tienen un mecanismo fotosensible que se activa casualmente con un mecanismo que emite luz más señal tiene más luz se prende y hay una fotocelula que cuando más luz ve más nos dice vamos a bajar en este momento ahora se dan dos cosas acá la luz tarda en encenderse entonces los picos escaparían en ese caso no es quizá el compresor ideal para empezar a atajar picos y peor aún todavía dependiendo cuánto tiempo lo tengo encendido este compresor el mecanismo de detección tiene una cosa que se llama efecto memoria entonces no comprime la misma forma al minuto que lo prendí que a la media hora que estoy trabajando con este compresor entonces también está bueno este tipo de compresores porque si lo vengo usando durante un ratito tienen un comportamiento bastante particular para cosas percusivas que quiero mantener la percus puede estar bueno esto porque algunos picos escaparán incómodos y además suelen tener un agregado de distorsión armónica propio de este principio de detección pero bueno en algunos casos quizá no nos favorezca entonces empiezan a aparecer otro tipo de topologías circuitales por ejemplo transistores ya esto es mucho más rápido lo que nos permite hacer por ejemplo ahí puse medio un chiste las 1001 versiones del 1176 un compresor que trabaja con transistores de efecto campo y casi todos son de efecto de junción esto en realidad los famosos J-FET nos permiten trabajar tiempos de ataque que acá es que sí los puedo tocar sin ningún problema del orden de qué sé yo 200 microsegundos esto es muy rápido o sea si tengo que atajar un pico o sea porque quiero hacer un limitador por ejemplo lo puedo hacer sí sin ningún problema y puedo trabajar un release rápido puedo trabajar o sea puedo devolver esa ganancia que bajé también muy veloz hay que ver o sea si me sirve realmente claro voy a tener distorsión armónica pero si lo que estoy buscando y si lo que busco es mugre puede ser útil siguiendo así un poquito con el tema de los transistores y este tipo de componentes de estado sólido hay otro tipo de compresores que son los de puente de diodos o sea uno dice che diodos los compresores no conocía mucho de esto y casualmente son compresores muy comunes para nosotros vos tenés uno de estos casualmente el NIV 33609 que son muy versátiles respecto al hecho de poder trabajar tiempos de ataque y tiempos de release pero sobre todo también permiten en algunos casos conseguir relaciones de compresión bastante altas y siendo un poco más lejos todavía hay compresores que son bastante toscos que por ejemplo usan diodos pero zener no sé si conocen lo que hace un diodo zener pero un diodo zener dice vos de acá no pasás más tensión que esto no hay entonces 3 con 3 voltios no cruzás más que esto entonces yo le he sido dando más señal y sigue clavado ahí entonces termina siendo casi un limitador en este caso bueno digo todo eso es ese hachazo que estamos pegando con esos compresores genera un cambio tímbrico y ahí es donde para algún género musical me puede servir pero por otro no o sea si yo busco algo puro y cristalino ninguno de estos compresores quizás sean las elecciones que yo estoy buscando no si yo busco no cambiar la componente armónica de lo que estoy haciendo citaban recién al AP2500 es otro compresor de estado sólido pero particularmente usa un circuito que se llama BCA que es un microchip que bueno tiene algunas vamos a hacerlo sencillo porque no nos vamos a meter en cuestiones aburridas ni electrónicas pero digo nos permite versatilizar bastante el comportamiento de este enano que subió y baja el volumen lo puede subir más rápido o más lento y esa curva de la que hablábamos hoy si puede ser lineal logarítmica la podemos hacer exponencial podemos cambiar un montón de cosas porque lo que tenemos acá es la forma de poder cambiar el cómo yo subo y bajo el volumen básicamente hay otros no tan conocidos como los de transcondustancia como el de Valley People el Dynamite casualmente que tiene un principio de funcionamiento muy similar y después hay otros que son rarísimos pero son muy interesantes que son los de modulación de ancho de pulso porque conozco el de Crane Song y dos más y hay muchos pedales de guitarra que ahora están viniendo de esa forma que son casi como un on off ahora te comprimo ahora no pero pasó el pico o sea lo dejé pasar es casi como un hold y después dice ahora sí voy a comprimir pero dependiendo de ese ancho que ustedes le dan es te dejo pasar no te dejo pasar te dejo pasar no te dejo pasar parece como raro pero para géneros que necesitan dejar pasar ataques y especialmente géneros electrónicos en donde vos ya sabés que no hay un ser humano tocando sino que ya sabés que siempre el beat viene al mismo tiempo pueden ser recontraútiles estos compresores porque ya sabés que nunca va a pifiar el momento en que yo dejé pasar el ataque yo digo cuánto quiero que no comprime después se empieza a comprimir y es práctico entonces hay un montón de tipos de compresores que yo puedo utilizar pero todo en base a lo que yo quiero conseguir con eso con un compresor digital sí puedo hacer lo que se me encanta porque si el algoritmo contempla la curva realiza así si el tiempo ataca así o así tengo infinitas posibilidades que si el que diseñó el plugin o el hardware digital lo contempló en el caso del hardware digital en la programación del TCP o lo que fuere listo ya no hay problema con eso así que bueno básicamente el tema es si tenemos que comprimir la idea sería evaluar el género musical y cómo comprimir bueno elegir la herramienta indicada y antes que me digan che es muy caro todos estos aparatos son carísimos en plugin hoy están la gran mayoría de estos hardware emulados o por lo menos hay algoritmos que a estos componentes electrónicos los emulan bastante bien y los resultados son buenísimos pero bueno en fin bueno no sé si da el tiempo si quieren les contaba algo de compresores multibanda es un cachitito es más o menos lo que contaba hoy Carlin a ver no es lo mismo trabajar así el broadband por así decirlo trabajar sobre toda la canción como sectorizar si yo tengo solamente un programa en bajas frecuencias para qué trabajar sobre todo el otro pero ¿cuál es el inconveniente de esto? o sea cuanto más bandas yo tenga más filtros voy a tener que trabajar y dependiendo si estoy trabajando en el dominio analógico o en el dominio digital yo tengo algunas complicaciones si yo quiero que esta selección de bandas sea lo más limpia posible voy a tener que utilizar filtros muy abruptos y los filtros muy abruptos traen distorsiones de fase muy muy altas las topologías son muy complejas y alguien me va a decir bueno está bien no lo hagas en analógico conozco dos o tres que trabajan así que está el de Macelec el de Tewtech y pará de contar porque es difícil de hacerlo esto ahora me decís bueno lo vamos a hacer en el dominio digital cuanto más limpio lo quiero más compleja la situación ¿por qué? porque el filtro de vuelta es cada vez más abrupto y esa distorsión de fase nos hace perder a veces esa pegada de que todas las frecuencias vienen de la mano ¿no? o sea empieza a desplazarse en tiempo guiño guiño en tiempo ¿no? o sea el rotor de fase cambia como si como si la fase fuese de otro instante y y toda esa contundencia que yo esperaba encontrar en mi compresor la pierdo por el simple hecho de que están los filtros entonces es una complicación y hoy nombraban el tema de la fase lineal pero hacer fase lineal o trabajar con filtro mínima fase que casualmente la fase es la invertida respecto a la distorsión de fase convencional no es a veces una opción válida si yo no tengo verdaderos verdaderas topologías o sea con o sea tiempo de latencia de procesamiento muy muy alta especialmente los que trabajan con FFT para conseguir filtro de fase lineal porque nos empieza a aparecer un problema que es el pre-ringing que en algunos casos o sea por ahí no se nota pero en otros casos es bastante notorio y es realmente indeseado lo primero que pierdo es contundencia pierdo el golpe no era que esto es fase lineal y la fase que es el golpe y toda esa contundencia que buscaba no la debería tener mi fase lineal y no es muy probable que el pre-ringing casualmente lo que me está haciendo perder es esa contundencia exceso de fase lineal pero de tiempo de procesamiento corto o sea de FFT berreta por así decirlo por ejemplo en esos casos en donde escuchan el bombo separado y empieza a sonar empiezan a escuchar primero el grave y después el agudo no sé si lo han sonado no lo han escuchado en algunos casos como separado el golpe y uno dice ¿de dónde viene esto? y encima y usé fase lineal te dicen ¿cómo puede ser esto? entonces hay que tener cuidado porque si o sea no es lo suficientemente pesado el plugin por así decirlo si no tengo un FFT o sea que trabaje con mucho tiempo o sea con muchas muestras en este caso como para poder hacer bien el filtro como para poder solucionar el tema del pre-ringing puede ser un arma de doble filo o sea todo lo que gané en el no perder la fase entre comillas inicial del sistema la perdí en esa contundencia y no sé si les ha pasado una vez pero a veces es preferible ni siquiera usarlo o utilizar los filtros comunes y corrientes ¿comunes y corrientes? ¿se puede decir así? ok para no tener ese tema del pre-ringing puse acá justo unos análisis así veloces de algunos compresores multibanda conocidos en donde si la fase lineal o la mínima fase o en este caso no es mínima fase sino que tienen un modo que es híbrido que combina las curvitas del modo analog de ellos que es el fase convencional con el de fase lineal así que no sé si se ve acá con el mouse está bien la respuesta de fase es un lapicito la magnitud acá casualmente es la resultante yo no tengo ningún tipo de cancelación ya redondeo disculpen pero ¿qué es lo que tengo comprometido acá? muchas veces pierdo un poquitito de golpe y contundencia por otro lado cuanto más bandas yo tengo yo corro el riesgo de empezar a desplazar la fase del sistema y de hecho es lo que me sucedió acá metí cuatro bandas y me pasó esto ahora metí cinco bandas con el mínima fase de universal audio o sea tengo un desplazamiento importante acá esto es sano y habría que ver si yo lo que necesitaba era tener toda esta pendiente super agurio para sacar una cosa que era problemática si yo pude solucionar el problema la fase pasa a un segundo plano ahora si la cosa era hacer unas correcciones mínimas yo estoy desarticulando un poco la contundencia de esta canción distinto a decir estoy trabajando en fase lineal con esa contra lo que veníamos hablando el perringing la otra es trabajar con sistemas un poco no tan nocivos que se yo y pendientes que hasta parecen como irrisorias seis de B por octava che un primer orden pero los primeros órdenes no tienen problemas en la reconstrucción el viejo MD3 por ejemplo o el MD5 de TC Electronic no tienen este inconveniente y acá tengo otro que bueno me va a hacer un autochivo pero tampoco lo tiene ese problema digo y metí diez bandas ahí bueno en fin disculpen bien gracias bueno en fin a ver chicos es un compresor gratuito que lo podemos dejar en internet que tiene diez bandas tiene mi nombre nada bueno lo dejo con lo dejo con Brian ¿no lo querés poner? pero che bueno cuando nos zarpamos de compresión nos vamos al lado de Brian que es la limitación bueno buenas tardes bueno buenas tardes yo también estuve en el subte evidentemente haciendo tarea siguiendo un poco lo que lo que Cana estuvo mencionando yo voy a hablar de los limitadores que como todos sabemos son un tipo de compresor con diferentes variables de tiempo y de relaciones ¿no? ambos procesadores modifican la relación entre pico y promedio o sea el factor de cresta básicamente los compresores como él mencionaba tienen en nuestra tarea la idea de modificar dinámicamente la canción de un modo audible buscando pegada buscando punch buscando determinadas cosas que no están pasando y contrariamente los limitadores justamente en lo ideal buscaríamos que sean lo más inocuo posibles y que poder aumentar los niveles de la UNES sin deterioro aparente ¿no? obviamente nada es gratis y nada es ideal en este mundo por lo tanto mientras que la la compresión maneja diferentes tiempos la limitación estaría manejando tiempos de ataque de alrededor de 1 o 2 milisegundos como para pasar inadvertido al oído está supuestamente testeado desde 1940 por la BBC que distorsiones de hasta de 6 milisegundos entre 6 y 10 milisegundos son inaudibles para para nuestro oído entonces más o menos tendríamos que manejarnos con esos valores obviamente los limitadores la mayoría no tiene forma de regular un ataque siempre eso ya es viene ya seteado por default algunos permiten quizás variar los tiempos de release los tiempos de release muy rápidos darían también como resultado distorsión armónica lo cual es un tema de cuidado no traje ejemplos acá porque escuchar esas sutilezas requiere del microscopio que tenemos nosotros como herramienta de escucha para poder detectar esas cosas pero si les recomendaría que prueben los limitadores porque no son transparentes ninguno de los que están acá en estas fotos son absolutamente inocuos y van a pasar si hay más hay más ahí pero no sé dónde están bueno son diferentes ejemplos al usar limitadores y aumentar nuestro nivel de launes probablemente vayamos a sentir que el audio engorda eso lo que hace lo que está pasando básicamente es subir el nivel de promedio y las frecuencias graves van a tener más presencia y esa es una de las características del uso de los compresores perdón de los limitadores una de las prácticas voy a tratar de ser sintético para dejar tiempo a las preguntas una de las prácticas que recomiendo es siempre tener la posibilidad de ser una B constante porque es simplemente muy fácil dejarse engañar por los niveles aparentes de digamos de loudness quisiera ordenar acá voy a seguir con esto ya debo ver bueno no hay reglas en cómo utilizar o sea un limitador los limitadores hasta acá como veníamos venía yo mencionando sobre sus tiempos de ataque y release pueden ser utilizados de la manera más transparente posible o podemos arruinar todo lo que ellos hicieron antes en toda la cadena previa lo que quisiera yo más que nada remarcar es que no hay un uso estándar en cuanto a la reducción de ganancia perdón de cuanto a los niveles de umbrales que todo depende del material no es lo mismo una canción rock con digamos picos rápidos que trabajar con material donde no haya ese tipo de señal sino que tengamos no sé una canción de voz y guitarra acústica o piano donde el limitador va a trabajar mucho más cerca de los niveles de RMS por general va a tender a generar mucho más distorsión armónica entonces no se puede hablar de reducir 3, 4, 5, 6 dB y va a estar bien en cualquier estilo entonces eso sería muy a tener en cuenta quisiera seguir una referencia al pasado que justamente la grabación el hecho de grabar en cinta y las grabaciones en las máquinas de cinta tienen incluidas un circuito de limitación que que hacía que se perdieran esos transientes esos transientes tan rápidos que yo venía mencionando y hoy por hoy en el audio digital hay una regla si se quiere donde señales digitales no procesadas aún podrían ser reducidas entre 4 y 6 dB sin deterioro audible simulando un poco lo que pasaba con esas grabaciones en cinta no así no podríamos hacer lo mismo con algo que ya viene grabado en cinta que perdieron los transientes estaríamos trabajando mucho más cerca del RMS de la señal y por ende generaría distorsión estoy tratando de ser lo más lo menos técnico posible en esto para que no no se me duerman con criterio y buenas herramientas mezclas que estén rondando entre 18 a 20 dB en en factor de cresta o sea la relación entre el pico y el promedio podrían ser reducidas sin mayor problema alrededor de 14 dB más o menos de relación eso sería algo aconsejable pero como ya decía todo tiene que ver con el estilo y no toda señal se puede limitar de la misma manera quisiera agregar bueno yo había traído una cierta cantidad de ejemplos delimitadores y de opciones pero que básicamente en realidad era para mostrar y que ahí está tenemos diferentes todos funcionan de distinta manera algunos son más transparentes otros crean armónicos superiores otros engordan básicamente mi recomendación o mi pensamiento sobre los limitadores el mejor limitador es ningún limitador es no usar limitadores en todo lo que se pueda si bien estoy ahora en el final de la cadena de esta cadena una de las principales y primeros pasos que yo al menos doy en el momento de masterizar es bueno acá hay un ejemplo justamente en la en la forma de onda azul que ven arriba hay un pico lo que yo siempre trato de hacer es limitar manualmente ir ahí con un zoom y manualmente hacer cambios de ganancia de pocos milisegundos menos de 10 milisegundos el oído no puede percibir esos cambios y me ahorro un proceso que a la larga va en detrimento del audio si hiciéramos lo mismo si hiciéramos un limitador yo hoy lo estuve chequeando justamente reduciendo esos 2 3db de pico de diferencia entre ese pico y el pico del resto de la canción se pierde algo en la percepción de espacio de la canción entonces ese sería siempre voy por la limitación manual antes que poner un procesador eso sería una buena práctica quisiera agregar en realidad no quiero agregar más nada creo que lo voy a dejar ahí porque todo lo que se pueda hablar de un limitador es hay que escucharlo hay que probarlo hay que medirlo en realidad muchos de los mediores que hoy tenemos en el mercado dejan baches entre lo que es un 0db y full scale y una distorsión entonces hay que hacerse de las herramientas adecuadas para poder medir lo que está pasando poder ver qué pasa en intersample ver que no haya valores que superen el promedio que no superen el 0db para eso necesitamos herramientas que tengan oversampling tanto en la medición como en el proceso de mastering varios de los ejemplos que estaban ahí lo hacen no tan bien algunos suenan bien pero dejan que desear al momento de bloquear algunos algunos transientes rápidos y viceversa no quita al menos en mi práctica y yo como lo hago trato de dividir la limitación en etapas tengo dos tapas posibles etapas no es que la basa siempre de limitación analógica y alguna etapa posterior de limitación digital hoy por hoy y desde el 90 de los 90 para acá el limitador se ha utilizado como una herramienta estética donde subir y levantar y levantar y levantar ha sido la gracia sobre todo de la década de los 90 hoy por hoy al menos yo mi idea es tratar de utilizar la menor cantidad de limitación digital y tratar de bregar por una una vida más dinámica en la música así que yo estoy totalmente en contra de subir a niveles fuera de los que están a mi gusto muchas veces el productor viene y me dice che está buenísimo el mastering pero lo quiero más fuerte y uno vuelve al estudio se lo da más fuerte y suena peor y al tipo le gusta y se lo lleva feliz eso pasa son gajes de nuestro oficio pero bueno hay que tratar de educar como para que eso no nos ocurra yo esto lo dejo planteado como una como una pregunta o una presentación básica como para que quien tenga consultas sobre limitadores y demás me las pueda hacer ahora o me pueda escribir porque es algo bastante técnico es creo que una de las cosas más basadas apoyadas en lo técnico que no hay tanto estético si bien hay estético queda un margen porque lo que puede pasar es que sea muy transparente o que hagamos un desastre idealmente tiene mucho que ver con lo técnico y que a veces queda un poquito pasado por alto Brian yo acá arriba estoy mira hola que tal me llamo Diego de donde sos de Saavedra ah bien bueno yo en verdad quería preguntarte a vos y a todos como ingeniero de mastering que pensas de la gente o los ingenieros de mezcla que mezclan con un limitador en el master para escuchar una mezcla fuerte porque quieren ganar volumen en el mastering y después te mandan la mezcla sin ese limitador prendido como para que vos reconstruyas de alguna manera y después quieren que suene igual a eso exacto para que me lo mandaste que opinas bueno creo que casi te lo respondí para que me lo mandas si querés que suene no, está bien en realidad no creo que esté mal como una referencia yo no mezclo con limitador en el master porque sé que lo que quiero lograr no lo dejo a merced de un solo plugin en el master prefiero lograrlo yo y si es algo de carácter de la mezcla prefiero lograrlo de otra manera o sea o voy al bus de la batería y limito ahí o comprimo ahí me doy carácter ahí de lo que quiero y trato de tenerlo yo y trato de entregar una mezcla con carácter de esa manera y no dejarlo todo a un plugin porque además el cliente o el músico se habitúa a eso y quizás después fuera de eso le entregás otra cosa que quizás suena mejor tiene más dinámica llega hasta un volumen similar incluso en forma más pura si se quiere pero el tipo está acostumbrado al grano o a esa cosa que tenía su plugin entonces es delicado yo a veces lo hago chequeo lo saco y sigo adelante si tengo alguna duda en particular con algún plano de algo además que esos procesos colorean no solo es volumen hay una coloración que hace que vos mezcles contra ese resultado que te está agregando que no es lo mismo después si vos lo sacás claro es imprescindible volver a ese elemento que por ahí no era tan bueno sí porque no era solo volumen era volumen y algo más y problemas de todo tipo porque para poder limitar si no tenés un oversampling si no haces las cosas bien tenés otro tipo de inconvenientes entonces es medio engañarse ¿no? sí un poco está bueno tomarlo de referencia sí, sí, sí y ya ¿alguna opinión al respecto? sí, algo breve pero este es el único micrófono del área ahí va otra cosa que pasa muy común que no está buena similar a lo que decías vos Diego es técnicos de mezcla que llegan al estudio y dicen hay un limitador en la mezcla pero tranquilo porque el threshold el umbral arriba por si había algún pico va y ataja eso y nada más no estoy realmente limitando sino cuidando los picos eso es una muy mala práctica por esto que están diciendo acá lo que dice Brian como herramienta de color y por su falta de transparencia usarlo pensando que esto va a ser así me parece un un error de concepto si me dicen que pusieron un limitador en cada track porque eso aportaba el sonido que ellos querían no hay discusión pero el hecho de pensar que el limitador no está haciendo nada porque el medidor de GR no se mueve o se mueve en un evento determinado y después es pura transparencia también es algo perjudicial por el efecto nocivo del sonido del limitador así que no no es una buena idea no sé qué opinan los demás no lo hagan coinciden bueno coincidimos en algo yo iba a hacer un comentario muy breve sobre una cosa que dijo Cara antes que pasaste tan rápido que no lo pude decir vos decías sobre el 33609 un compresor no importa las características lo que digo es la forma de uso de un compresor X muchas veces en mi opinión y experiencia personal funciona mejor y realmente se luce en combinación con algún otro con algún otro proceso que logra que eso que en teoría podría ser una contra de ese compresor quede totalmente disimulado o enmascarado y se utilicen solamente las virtudes por ejemplo el 33609 es un compresor típicamente lento que lo que hace es engordarte en la zona de medios graves pero está buenísimo si lo usas con un MS y entonces solamente trabajas el mid con eso y logras un ancla un poquito más interesante en esa zona y en absoluto trabajas el side con eso porque ahí sí se te empastaría todo un ejemplo como pensar creativamente la combinación de procesadores para no quedarnos con este hace tal cosa y por lo tanto no lo puedo usar acá pero ahí sí se puede usar en determinadas situaciones en combinación con otros yo no sé pero Ramón está haciendo unas señas ahí de esa zona seguro que no tenemos que ir yo iba a agregar que pasa un poco también incluso con los limitadores que tienen su color aunque mucho menos que con un compresor o lo que fuera y algunos los que no pueden realizar la tarea de bloquear los picos intersample he llegado a encadenar dos dos procesadores así rápidos como uno que llega al volumen y da el color y el otro que solamente hace ese digamos tipo en cero sin hacer nada solamente hace ese punto que el otro no logra ese tipo de situación buenas hola acá una pregunta acá al fondo no sé si me ven ah mirá ahí mi nombre es David quería preguntar sobre el limitador digamos si la el objetivo digamos es levantar el RMS pero a la vez el limitador te corta los picos o sea en qué momento podemos decir digamos que la canción está en detrimento porque si se recorta digamos la señal pierde dinámica la música ¿no? de cierta forma cuando puede llegar a ser contraproducente digamos eso ese uso ok sí bueno como como la otra pregunta que hubo antes de cómo saber cuándo aplicar un determinado proceso uno puede o al menos yo trato de si el cliente lo requiere yo siempre voy hasta donde escucho que el audio o la mezcla empieza a perder algo ¿no? hasta donde yo siento que el tambor se está perdiendo para eso lo que yo mencionaba antes la comparación constante o la comparación con la mezcla original o un estado previo previo a la limitación para ver qué es lo que está haciendo el limitador solo además de darme volumen qué está pasando con respecto a los otros parámetros de la mezcla me parece que es fundamental a la hora de decidir eso o sea porque uno no se puede dejar engañar también está bueno tener a veces pasa un disco de referencia y podés podés llegar a ver qué pasa si vas hasta ese volumen pero el ingeniero de mastering basado en las horas que está trabajando y la experiencia y los recursos cómo cómo utilizan los recursos puede entender hasta qué punto determinada mezcla puede llegar ¿no? sin perder o sea si supuestamente vos tenés que llegar a menos 12 de B ¿no? sí depende 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 del estilo no todo no todo es lo mismo y hoy por hoy incluso hay plataformas que que estamos tan bregando por no sé Master for iTunes o incluso las las de streaming digital que están planteando determinados valores que son bastante más bajos que los niveles de mastering de CD que si uno va por ese lado te vas a ver usando muchísimo menos limitación que lo que hacías hasta ahora entonces también depende del foco y del concepto que haya detrás de eso o sea que no hay una respuesta general para todo ¿no? o sea no puedo decir bueno hace esto dale menos 6 bajada acá listo sale así no no va a salir si alguien quiere agregar ¿qué? perdón nos están echando chicos bueno nos hemos excedido un poquito en el tiempo le queremos pedir disculpas a la gente del lugar pero bueno vamos a tener que dar cierre no nos queda otra les queremos agradecer en nombre de todo AES la presencia bueno en primer lugar a los chicos que la verdad estuvo buenísimo no sé cómo lo han pasado pero es un lujo esto así que señores un aplauso enorme y bueno obviamente agradecerles a ustedes por su presencia vino muchísima gente estamos súper contentos muchas gracias a los patrocinadores a CERTEC a Rentalrec y a Más 4 Video muchas gracias a Tamaba y a ¿cómo se llama esto? y a Escuela Ecos de Avellaneda con sus secciones de estudiantiles chicos no sé si están al tanto pero hay mucha gente atrás de esto a la que quiero que le den un fuerte aplauso la comisión directiva de AES son 14 personas son Ezequiel Morfi son Andrés Mayo son Fernando Basigalupo Ramón Gallo Pipi Sánchez Pablo Andreskevich Ezequiel Colavita chicos no los veo acérquense así los saludan a todos hoy no se pudo hacer el presidente Hernán está Cristian Paladino trabajando también con nosotros hay un montón de chicos han venido Nahuel Pablito Formica nos vino a dar una mano Nahuel Benítez somos un montón de personas Iván Gabrón donde está el indio también está el indio por allá Iván Markovi que no se pudo acercar hoy después le dan un beso en la puerta están todos con remedio después lo saludan a ver esto es un laburo pero no de los últimos meses este es un laburo de muchos años para poder construir esto AES es lo que es gracias al laburo de muchísimos años de gente como Mercedes como Andrés como Martín como Indio que han llevado adelante esto está Nati por ahí dando vueltas que es un motor fundamental de AES de muchísimos años y sigue siguiéndolo sepan de que sin toda esta gente que está atrás es imposible hacer todo esto y es imposible poder convocar a estos señores del audio para que digan tenemos confianza en que esto va a salir bueno así que bueno agradezcanle mucho a estos chicos cuando se los crucen ahora en la salida porque todo esto que se hizo es gracias a ellos así que bueno esperemos vernos la próxima mañana tenemos un evento en Salta si alguien quiere ir a Salta mañana y pasado tenemos un evento en Salta tenemos Fernando y Ezequiel van a viajar para allá y bueno el mes que viene tenemos más actividades esténse atentos al Facebook de AES al sitio web esperemos vernos la próxima muchas gracias por venir chicos no hay una próxima gracias